El departamento de Cauca, donde se completan 16 días de bloqueos indígenas y campesinos, amaneció bajo el terror de atentados y amenazas. En Santander de Quilichao fue detonado un poderoso explosivo que dejó un gran boquete en la vía panamericana. Se registraron hostigamientos a policías en Caloto y Toribío. Y dos vehículos con explosivos fueron detonados en Corinto y Miranda. R.C. en el lugar de la noticia con Gerardo Arroyo. Gerardo. Felipe, buena tarde. Quiero mostrarle, mire, la explosión lo que causó fue la destrucción de un carril de la vía panamericana, el sentido que conduce del norte hacia el sur del país. La onda fue tan grande que causó un cráter de al menos 10 metros de largo, 4 metros de profundidad y, por supuesto, destruyó por completo toda la capa asfáltica. Esta explosión ocurrió hacia la medianoche y, por supuesto, que causó temor, miedo entre los habitantes de aquí de la vereda Chambinval. Esto es en Santander de Crichao. Muy cerca de aquí, al menos a tres kilómetros, se están realizando los diálogos entre el gobierno y los representantes de las comunidades indígenas que buscan precisamente el desbloqueo de la vía panamericana. A esta hora, personal de la comunidad, personal de la Agencia Nacional de Infraestructura, pues, realizan algún proceso de limpieza y de barrio para poder establecer los daños que sufrió esta parte de la vía panamericana. Pero quiero mostrarles algo y fue que la onda explosiva también causó múltiples daños a varias de las viviendas que se encuentran por aquí, por esta zona, muy cerca, destruyendo vidrios y demás. Este hueco de 10 metros de diámetro sobre un carril de la vía panamericana fue causado por la detonación de un poderoso explosivo en la vereda Chambinval, en el municipio de Santander de Crichao. Este atentado se registró a tres kilómetros del punto de diálogo entre gobierno e indígenas. Estábamos nosotros durmiendo, eran las 12 y 15 de la noche, cuando escuchamos fue como un estruendo, como si la casa no fuera a caer encima. Con ráfagas de fusil desde la montaña, atentaron contra un grupo de policías que permanecía a las afueras del municipio de Caloto. Sobre la vía que comunica a ese municipio con Corinto, una camioneta con explosivos también fue detonada. Los vidrios de la ventana que me cayeron encima, y pues mi casa está muy deteriorada, mejor dicho vuelta a nada. Hacia las 6 de esta mañana, una moto cargada con explosivos fue abandonada y detonada frente al parqueadero de la alcaldía de Miranda, Cauca. En Toribío, durante varios minutos, fue hostigada la estación de policía. Rechazamos por qué sentido, porque hubo un atentado en Miranda, también en Toribío, hubo hostigamientos, pero también aquí en Caloto, donde está una comunidad liberando a la madre tierra. Les colocaron, creo que es un carro bomba, y también aquí en La Agustina. Por estos atentados violentos, la seguridad fue reforzada en los municipios afectados por parte de la policía y el ejército. Y es que la casa de la señora Orleta Gómez, que está ubicada justo sobre la vía Panamericana, fue una de las más afectadas. Esta puerta fue desprendida producto de la onda y causó además múltiples daños en la infraestructura. Creo que ustedes vean, la casa está completamente inhabitable. En el suelo podemos ver parte de los daños que causó la vivienda. Y pues hay preocupación entre ellos porque aseguran que estos daños, pues obviamente no tienen dinero para poder reacomodar la vivienda. Y tampoco para irse desde aquí, porque es su casa. Entonces, hacen un llamado para que las autoridades hagan presencia y les ayuden a resolver esta difícil situación. Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, antes de iniciar este séptimo día de diálogo con las comunidades indígenas, por supuesto, rechazó todos estos hechos de violencia que afectaron el día de hoy al departamento del Cauca. Vamos a rechazar enfáticamente los actos de violencia que se han presentado contra las vías, los hostigamientos que se han hecho en diferentes sectores aquí del Cauca. Rechazamos enfáticamente porque el gobierno ha venido manifestando toda la disposición para el diálogo. Miren, es que quiero mostrarles también lo grave de esta onda y es que destruyó por completo parte de la infraestructura de la vivienda donde vive la señora Orleida, pero también al menos ocho viviendas más de aquí, de la vereda Chambinbal. Es la información que a esta hora podemos registrar desde el municipio de Santander de Quilichao, en el sur del país. Gerardo Arroyo, Noticias RCN. Gracias.